Lo que nosotros queremos es que exista una intervención por parte del Ministerio a nivel nacional. La situación ya es insostenible, nosotros ya no aguantamos más, estamos trabajando bajo estrés, bajo presión. Todo el tiempo se nos está tratando de alguna forma u otra perseguir. Nosotros no tenemos ni siquiera derecho de venir a tomar café, se nos ha cuestionado hasta venir a tomar agua. Como yo le decía a los compañeros, nosotros inconscientemente todo el tiempo estamos tensionados y la verdad que ya es una situación totalmente insostenible. Nosotros creemos que la directiva en este momento no ha actuado de mala manera porque sabe lo que pasa, sabe las situaciones que han ocurrido, sin embargo no han hecho absolutamente nada para tratar de revertir esta situación. Lo ha empeorado porque ha tomado resoluciones sin la participación de la Asamblea. La última resolución es la expulsión de una compañera por una deuda insignificante de 6.000 pesos en la cual los argumentos que ellos utilizan es que la compañera no cumplió un acuerdo que firmó de una deuda de 20.000 pesos, que ella pagó 19.000 pesos, quedando debiendo 1.000 pesos en la época de la pandemia, y la echan, y la expulsan, la dejan afuera de la cooperativa. Entonces nosotros lo que queremos es una intervención urgente para que venga gente de Montevideo y ponga la situación como tiene que ser. Nosotros somos propietarios de este terreno, nosotros somos dueños, no somos trabajadores acá. ¿Todo tiene los derechos? Cada cooperativista tiene el mismo derecho, tiene voz, tiene voto, sin embargo el único derecho que tenemos nosotros es venir a trabajar. Hay otros compañeros que deciden las tareas que tenemos que hacer, mandando por encima del capatá, controlando, sacando fotos a compañeros si descansan, cuestionando si utilizamos celular. Entonces nosotros llegamos a una situación de reunirnos y ver qué podíamos hacer. ¿Cuál es la solución? Hacer una denuncia pública, porque la verdad en este caso creo que el único que puedo arreglar es a nivel nacional a través del Ministerio de Vivienda. Queremos que hiciste una intervención por parte de un asistente social que nos reúna en una asamblea general, y que si se tiene que sacar la comisión directiva la sacamos, porque es como dice usted, todos nosotros tenemos derecho. Entonces nosotros lo que queremos es eso, hacer una denuncia pública. Gracias.